Digno de adorar, mi Cristo es digno de adorar Digno de adorar, mi Cristo es digno de adorar Digno de adorar, mi Cristo es digno de adorar Digno de adorar, mi Cristo es digno de adorar Digno de adorar, mi Cristo es digno de adorar A mi Señor le quiero cantar, yo solo a Él le quiero adorar Porque es muy bueno, le quiero alabar A mi Señor le quiero cantar, yo solo a Él le quiero adorar Porque es muy bueno, tu pueblo quiere a ti alabarte Tu pueblo quiere a ti cantarte, por eso quiero alabarte Por eso quiero alabarte Que yo bendigo su nombre, ya está de noche y de día Porque tengo la esperanza, la esperanza de ver tu día Que yo bendigo su nombre, ya está de noche y de día Porque tengo la esperanza, la esperanza de ver tu día Dime de beber de tu agua viva Dime de comer de tu palabra, ya está de noche y de día Dime de beber de tu agua viva Dime de comer de tu palabra, ya está de noche y de día sin Cristo y sin salvación y ahora ya vamos a la Biblia la palabra de mi Señor y antes los bitanos iban sin Cristo y sin salvación y ahora ya vamos a la Biblia la palabra del Señor yo no quiero pecar nada Cristo me ha quitado las vendas y ahora le canto con gozo y quiero seguir su huella ya no quiero pecar nada Cristo me ha quitado las vendas y ahora le canto con gozo y quiero seguir su huella yo sé, yo sé que le veré que con mi fe lo lograré y gigante y derribaré y a la montaña moveré y en tu nombre y en tu nombre venceré yo sé, yo sé, yo sé que le veré que con mi fe lo lograré y gigante y derribaré y a la montaña moveré y en su nombre y en su nombre venceré ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Gracias!